Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En el video de hoy les voy a compartir cómo hacer toallas desinfectantes en tu propia casa. Ustedes saben que en estos tiempos la demanda de las toallas desinfectantes y los hand sanitizer es bastante y cuando ustedes van a buscar el desinfectante o las toallas desinfectantes, pues no hay, como me pasó a mí, que a mí se me terminaron estas. Miren, aquí están en base vacío y fui a buscar y no las hay. Así que yo les voy a decir y les voy a compartir cómo yo hago mis propias toallas desinfectantes y lo voy a compartir con ustedes. Lo primero que les voy a decir es que esto es muy importante, que estos toallas desinfectantes no son para la piel. Estas toallas desinfectantes son para limpiar superficies, como por ejemplo mesas, escritorios, paredes, cocinas, baños, la cerradura de las puertas, las llaves. O sea que es para limpiar superficie, así como exactamente dicen estas mismas toallitas, así mismo es que ustedes van a hacer para limpiar superficie y utilizarlas siempre es recomendable utilizarlas con guantes para que protejan sus manos. Así que eso es, quería decirles primero. Ahora, ¿cómo hacer las toallas desinfectantes? Pues ustedes van a necesitar el envase vacío de las toallas que tenían anteriormente, van a necesitar el envase vacío, un rollo de papel toalla así como este, preferiblemente que el papel toalla sea fuerte, resistente y que el papel toalla sea de las hojitas, de las pequeñas hojitas que viene dividido en hojitas más pequeñas, pues ese es el que van a utilizar, fuerte y de las hojitas dividido. Además de estas dos cositas necesitan un cúter, así como este y entonces también necesitan agua y van a necesitar el desinfectante porque vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar cloro. ¿Ves? ¿Y cómo ustedes van a hacer? Pues lo que van a hacer es que van a tomar el rollo de papel toalla y lo van a colocar aquí así, justamente al lado de su envase y ustedes van a medir, ¿verdad? Para cortarlo porque como sobresale, no cabe aquí adentro, van a cortarlo por aquí, van a medir más abajito. Ustedes saben que las toallas desinfectantes no llegan hasta arriba, están más adentro. Pues van a cortar, van a medir y cuando ustedes midan, que sepan por dónde cortan, colocan el papel así y entonces ustedes midan y con mucho cuidado con el cúter, ¿verdad? Esto lo va a hacer un adulto. Van a ir cortando y dando la vuelta, cortando y dándole la vuelta hasta que completen, ¿verdad? El rollo y entonces lo corten y entonces van a tener dos partes. Van a tener la parte que van a insertar aquí y van a tener otra parte que es esta que está aquí. Miren que la parte más corta, miren, ¿qué es lo que parece? Un rollo de papel de baño, de papel sanitario, ¿verdad que sí? Así que tiene dos usos en uno. Como hacer toallas desinfectantes, se termina también el papel y si se termina también el papel sanitario, así que pues que también estos tiempos se está acabando rápidamente, pues ya aquí tienen esta alternativa. O lo usan como toallitas pequeñas o como papel sanitario. Así que ya cortamos el papel, pues ¿qué pasa? Que ustedes dirán, adiós, aquí esto es más pequeño y no va a caber, ¿verdad? Porque este, bueno, ¿ves? Cuando ustedes miran. Pero lo que van a hacer es que le van a remover, le van a quitar parte de las hojas, de las toallas, de papel toalla, le van a quitar parte de las hojas hasta que quepa aquí adentro, ¿ves? En las otras hojitas, pues ustedes la van a guardar en una bolsita aparte y la usan, ¿verdad? Para otras cosas. Pues una vez ustedes le quitan el exceso, lo van a insertar aquí adentro, ¿verdad? Aquí poquito a poco y van a insertarlo, ¿verdad? Y aquí, ups, ya quedó, miren, ¿ves? Aquí ya lo insertaron. Y entonces lo que van a hacer ahora es la mezcla del desinfectante que van a utilizar agua, como les dije anteriormente, van a utilizar una taza de agua que es igual a 8 onzas, que es igual a 236 mililitros y van a utilizar el cloro desinfectante, ¿verdad? En este caso que es una onza que es igual a 30 mililitros, ¿ves? Eso es lo que ustedes van a utilizar para hacer la mezcla del desinfectante. También van a necesitar un envase así vacío como este adicional, ¿verdad? Que ya yo hice la mezcla aquí y ya yo tengo la mezcla, mezclé el agua con el desinfectante, lo moví y lo mezclé, lo dejé como 5 minutos reposando y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a echar esta mezcla aquí y lo vamos a rociar de la parte de arriba, empezando de todos los lados, los dados hacia el centro, ¿ves? De los lados. Entonces vamos a echar, va a hacer la mezcla. Entonces vamos aquí a echar la mezcla que ya tenía ya preparada previamente, voy a echar esa carmel hacia mí para ver que estoy echándola exactamente donde es. Y vamos así hasta, este, hasta completarla y aquí la echamos. ¿Ves? Ahora lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a esperar, vamos a dejar esto aquí tranquilito y vamos a esperar como de 10 minutos, más o menos, 10 a 15 minutos en lo que estos papeles absorben el desinfectante. Así que vamos a esperar en lo que estos papeles absorben el desinfectante y volvemos ya mismito. Bueno, ya pasaron de 10 a 15 minutos, las toallas ya absorbieron el desinfectante. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora es que vamos a remover el cartón, el tubito de cartón que tiene en el centro, este tubito, ¿ves? Vamos a remover ese tubito de cartón que está aquí. Así que vamos a removerlo del centro hacia afuera. Vamos poco a poco y miren cómo va saliendo fácilmente, ¿ven? Miren, ¿ves que ya sale fácilmente? Y ahora pues vamos a sacar nuestra toalla desinfectante. Vamos a sacar exactamente como hicimos del tubito, del centro. Vamos a sacar, buscar la toallita desinfectante que es la que vamos a sacar y que es la que va a traer todas las demás hojitas como exactamente vienen en este envase. Vamos a buscar aquí en el centro y entonces buscamos aquí poco a poco y vamos sacando, miren, aquí ya yo veo, ¿ves? Ve cómo salen las toallas desinfectantes una a una, ¿ves? Miren, miren, está la primera hojita, ¿ves? La primera toalla desinfectante y miren la otra. ¿Ves que sale? Miren, miren qué bonita, salen, ¿ves? Completita, ¿ves? Picadita. Por eso es muy importante utilizar el papel toalla que viene así en pedacitos como le dije anteriormente. ¿Ves cómo siguen saliendo? Estoy buscando, ¿ves? Miren, lo voy a sacar aquí, miren, ¿ves? La otra toallita desinfectante, miren, ¿ves? ¿Vieron cómo van saliendo las toallitas? ¿Viste? ¿Vieron el cuadrito? Perfecto. Pues ahora lo que van a hacer es que, pues, van a colocar aquí la toallita, ¿verdad? Y entonces van a utilizar la tapita, ¿verdad? Que viene con estas aberturas, ¿ves? Una boca más ancha y una más pequeña, la van a colocar su tapita, ¿ves? Ya aquí cierren médicamente y van a utilizar la toallita, la van a colocar por aquí por la abertura más pequeña que ustedes van a seguir sacando cada una de las toallitas, ¿ves? Van a seguir sacando cada una de las toallitas desinfectantes cada vez que la vayan a necesitar. Así que ahora la voy a dejar tapadita para luego utilizar mis toallas desinfectantes hechas por nosotros mismos, ¿verdad? Así que ya ustedes saben cómo preparar sus propias toallas desinfectantes. Espero que esta información, ¿verdad? Les sea de mucha utilidad. Recuerden compartir este video con sus familiares, amigos y a través de sus redes sociales para que también otras personas sepan cómo preparar sus toallas desinfectantes, ¿verdad? En su propia casa. Así que pues los quiero mucho. Cuídense y muchas bendiciones para todos.